Buenas tardes, mi nombre es Mónica Carrera, soy integrante del grupo de 28 chilenos que estamos en Jerusalén, Israel, sin poder salir desde acá dado el acontecimiento del día de ayer y hemos decidido como grupo poder compartir este comunicado que voy a leer a continuación para nuestras familias, amigos y principalmente para las autoridades y prensa de nuestro país. Somos 28 familias, 28 personas, 28 chilenos que nos encontramos en Jerusalén, en Israel, al momento de los ataques de Hamas. Ayer sábado 7 de octubre teníamos un vuelo con la línea aérea Iberia con destino a Madrid y punto final Santiago de Chile, el cual fue suspendido sin que hasta este momento tengamos una respuesta clara de Iberia, de fecha probable para poder salir. Actualmente nos encontramos en un hotel en la ciudad de Jerusalén que no cuenta con ninguna medida de seguridad, no cuenta con refugio y estamos a la espera de que la Cancillería chilena nos ayude a salir de esta situación angustiosa y de riesgo en la que nos encontramos. Por lo mismo, hemos decidido escribir esta carta y compartirla con ustedes para visibilizar esta angustiosa y larga espera y pedirle a las autoridades de nuestro país un plan de acción a nivel gubernamental que considere la salida de cada uno de los miembros de mi grupo y otros compatriotas que se pueden encontrar por acá. Utilizando líneas aéreas comerciales o con aviones propios de Chile o de un país amigo, permitiendo una evacuación segura y eficaz. Entendemos que un conflicto de esta envergadura nunca tiene soluciones sencillas ni inmediatas y por lo mismo requieren de esfuerzos coordinados. Agradecemos sinceramente el apoyo brindado por la cónsul, la señora Rocío Argomedo y el embajador Don Jorge Carvajal. Y reiteramos el llamado a las autoridades de nuestro país a nivel central para que por favor realicen el mayor de los esfuerzos para que nos puedan llevar de regreso a casa, a nuestro hogar y a nuestro país. Gracias a todos.